Estamos transmitiendo en vivo este viernes, inicio de fin de semana, y ahora tenemos nuestro reporte de la Presidencia de la República, en que estuvo Enrique Peña Nieto, el reporte completo lo tiene Diego Rivero. El presidente Enrique Peña Nieto realizó una gira de trabajo en el municipio de Tecámac, Estado de México, donde fue testigo de la firma del Acuerdo Nacional del Fortalecimiento de la Vivienda. El acto, que se llevó a cabo en el Auditorio Metropolitano de dicho municipio, se realizó como parte de los compromisos del sector vivienda en el marco del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y Protección de la Economía Familiar. Acompañado de la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, y del gobernador de la entidad, Herubiel Ávila Villegas, el mandatario hizo entrega de seis llaves y tres certificados de vivienda. Además, Peña Nieto develó las placas inaugurales del Auditorio Metropolitano de Tecámac y de la escultura El Caminero del escultor Jorge Marín. En la firma del mencionado documento participaron, además de Robles Berlanga, el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Graco Ramírez, y el presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, Carlos Medina Rodríguez. Para el punto crítico, Diego Rivero. El senado con Francisco.